Avance del capítulo 2106, miércoles 5 de mayo, Anabel confiesa que ella mató a Juan Zúñiga. El miércoles en Amar es para siempre, tras recibir la noticia de que Juan no murió por el golpe, sino que fue asfixiado, Manolita y Marcelino respiran tranquilos al conocer que ella no fue la culpable de su muerte. El matrimonio piensa en que Beltrán pudo hacerlo, hasta que Anabel lo confiesa todo. Ella lo mató para protegerla. Los Gómez estaban decididos a confesarlo todo a la policía, sin embargo, ahora que saben que Anabel es la culpable, y tras leer una carta en la que la chica abre su corazón, deciden ayudarla para que no vuelva a la cárcel. Guillermo y Estefanía se encuentran de nuevo antes de que ella se marcha a Barcelona. El abogado intenta hacerla cambiar de opinión, pero la gerente del Kingis tiene la decisión tomada. La pareja recuerda cómo fue su primer encuentro. Cristina y Quintero descubren que Guillermo se ha sacrificado por el despacho, dando vía libre a Carvajal para escribir sin mencionar su aportación al bufete. Benigna se desencanta con sus pretendientes tras descubrir a los candidatos que ha buscado Sebas. El día del funeral de Juan, el nuevo fracaso de Gorka en la búsqueda de su hijo hunde a Maica. Impulsado por socorro, Abel propone al Césir que reclute a Estefanía, para que ésta no se marche. Abel propone al Césir que reclutó en la búsqueda de su hijo hunde a la césir. Gracias por ver el video.